Hola, mi nombre es Samuel Sánchez y soy un consejero con el Centro Médico de Unión. Me gustaría tomar este momento para tratar de despojar la idea de que el hombre no necesita estar en consejería ni terapia. Normalmente es una idea basada en lo cultural, en el caso que el hombre es suficiente fuerte para defenderse y no necesitar de otros. Pero encontramos en muchos casos que el hombre se queda por dentro con sus emociones que pueden ser cólera, ansiedad, incertidumbre. Y esto causa muchos conflictos en relaciones especialmente familiares y amistosas. Por eso le pedimos que en este momento se ponga en contacto con nosotros para empezar una charla de cómo le podemos ayudar. Y nos puedes llamar al 718-220-2020 para citar una cita con nosotros porque al final del día usted es importante. Gracias.